Luego de ser pospuesta hasta en dos ocasiones, 12 policías y dos civiles acusados del feminicidio de la agente Carla Ayala enfrentaron la audiencia preliminar que determinará si son absueltos o enviados a juicio. El proceso se atrasó la primera vez debido a que el hermano de Juan José Castillo, alias Samurai, principal sospechoso del asesinato, no fue trasladado del penal donde guarda prisión. La segunda vez, debido a que la defensa argumentó desconocer el dictamen de acusación y solicitó más tiempo. La parte fiscal declaró que los atrasos son un intento de la defensa de alargar el proceso, alegando que incluso han pedido que la querella sea apartada del mismo, con el fin de continuar alargando las diligencias. Hay algo que creo que es bien importante para las víctimas, la suspensión, otra vez la suspensión, estos son causales también de sufrimiento. Yo creo que el sistema judicial tiene que ser bien cuidadoso en ir suspendiendo audiencias, no solo porque hay los derechos de las personas procesadas, sino porque las víctimas también sufren. Por tanto, nosotros esperaríamos que se pueda instalar, que se celebre la audiencia preliminar y entendemos que existen los elementos para que el caso pase a juicio, en una etapa de vista pública. En cuanto a la pregunta de si se puede hablar o no de justicia, porque el principal responsable no está presente, es profe de la justicia. Nosotros lo hemos manifestado y reiterado, el anterior director de la Policía Nacional Civil no tuvo ningún tipo de pudor en mentir y el actual director sigue mintiendo o siguen incumpliendo la promesa de traer a Samurai. Creo que es importante destacar que no solo podemos atribuir toda la responsabilidad a Samurai, por supuesto Samurai tiene una responsabilidad presuntamente muy importante en el caso, pero también hubo una complicidad de otros agentes que hoy están siendo procesados. Yo creo que este es otro de los elementos que el sistema de justicia, entre todos, tenemos que ver que está fallando. Procesos que casi duran dos años y no han terminado, son procesos que incluso se pueden convertir en injustos. Yo creo que esto es un elemento no menor y hay algo muy importante y es que si la Corte Suprema de Justicia efectivamente quiere potenciar esta jurisdicción especializada para velar para las mujeres, deberían haber un poco más de recursos. Se espera que la diligencia dure al menos dos días más antes de que pueda ser tomada una decisión sobre el caso y saber si los imputados deberán enfrentar o no un juicio. Este es un informe de laprensagrafica.com